Continuamos rumbo al centenario, por la ciudad que merecemos, por eso dedicamos nuestro empeño, porque es una tierra del progreso. La puerta en marcha es la de desarrollo, porque a Baitao nos beneficia a todos. Salud, vivienda, cultura y medio ambiente, vamos por la paz, anhelo de su gente. Por seguridad, por educación, por la confidencia y el adulto mayor, por la infancia y la adolescencia, por el buen gobierno, como quieres tú. Muy buenos días, tengan todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Con la bendición de Dios, iniciamos esta nueva mañana. Confiados que Él sea el que tome control de cada uno de nuestras acciones. Soy Yaisi Muñoz y este es su programa institucional, Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad. Buenos días, Maicao. Buenos días a usted que se levanta desde muy temprano para allí brindar lo mejor de sí, allí en casita, allí en las comunidades, allí donde ustedes nos están escuchando, donde llegan las ondas hercianas de este día. Bienvenidos a Maicao Más Progreso, Mejor Ciudad. Hoy es 16 de marzo, un día más bendecido por Mareigua, por Dios, nuestro creador. Buenos días. Estamos convencidos que una ciudad educada alcanza más fácil su desarrollo, por eso continúa la campaña de sensibilización, construyendo ciudad con la familia. Ya nuestra jefa de prensa, Jennifer Orozco, se encuentra en la institución número 11 y hacemos contacto con ella a esta hora de la mañana. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días a ustedes, mis queridas compañeras y a todos nuestros hermosos oyentes que día a día nos acompañan, nos escuchan en nuestro programa institucional. Decirles que sí es cierto, seguimos en esta ruta llamada Construyendo Ciudad con la Familia. Ya hemos estado en la institución educativa número 1, la 10, la 4, la 15, y hoy estamos aquí en la institución educativa número 11 de El Carmen, en donde la rectora Nelsi Contreras nos esperó hoy bien temprano con todo su equipo de docentes, su directivo y, por supuesto, los padres de familias de las diferentes sedes de su institución educativa. Ha dicho el alcalde y nosotros hemos sido reiterativos que un pueblo educado alcanza más fácil su desarrollo. Es por eso que para construir esta ciudad que nos merecemos y esta ciudad segura que estamos construyendo para todos debe ser de la mano de los padres de familia, de los jóvenes, de nuestros docentes. Estoy aquí con la señora Nelsi Contreras, rectora de la institución educativa número 11 de El Carmen. Muy buenos días, señora. Buenos días a todos. De verdad estamos trabajando por cada uno de la juventud, de todo este personal que nos va a poner la cara en el siglo XXI, toda esta generación que espera de nosotros lo mejor. Todo esto que estamos haciendo, todos estos programas, todos estos proyectos, es para ayudar a cada uno de sus hijos a seguir adelante. Estamos haciendo parte de la estrategia de la alcaldía municipal construyendo ciudad con la familia porque sabemos que la familia es el primer núcleo de la sociedad y Maicao es un pueblo que cada día espera más de sus habitantes y nosotros tenemos que decirnos, los buenos somos más y para adelante vamos a salir de esta, no a la estigmatización, Maicao es un pueblo emergente que espera lo mejor de su gente. Muchas gracias. Estaba la señora Nelsi Contreras, ella hoy bien emotiva, nos recibieron con una oración porque esa ciudad que nos merecemos debe ser así. También está con nosotros en esta mañana el señor alcalde José Carlos Molina, quien acaba de terminar su intervención. Allí decía que todos los padres de familia se abrazaran a quien estuvieran al lado y les dijeran Maicao, sí vale la pena. Alcalde, construyendo ciudad con la familia, ¿de qué se trata lo que estamos llevando a las instituciones? Bueno, un abrazo fraterno a este pueblo maravilloso que nos está escuchando. Decirle que este tema de la seguridad no es un tema que se resuelve con más policías y con más fusiles. Por supuesto que los necesitamos, pero aquí tenemos que llegar al corazón, a la familia entera. Tenemos que llegar y es lo que estamos haciendo con esta iniciativa, con este programa, con esta propuesta. Estamos llegando a las diferentes instituciones educativas. Hemos llegado a las instituciones a la 1, a la 10, a la 4, a la 15. Y hoy estamos aquí en la sede del Carmen, que es la sede 11. Y vamos a seguir llegando a cada institución. Eso va hasta el 25, hasta el 25 de abril. Queremos decirle a usted, familia, a usted, ciudadano, que nos escucha en este momento, que estamos trabajando para construir esa ciudad que nosotros nos merecemos, pero tenemos que construirla entre todos, entre todos. Yo lo invito a usted a que venga con nosotros. Y si usted tiene una crítica que hacer, hágala, bienvenida. La crítica la recibimos como un regalo. Pero esta ciudad tenemos que quererla, y así como la queremos, tenemos que trabajar entre todos. No puede ser, aquí no puede haber indiferencia. Aquí no puede pasar lo que un día sentenció Martin Luther King, que dijo que no le dolía la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Aquí no puede haber indiferencia, aquí tenemos que ser solidarios. Venga, no importa el color, la raza, el partido político, venga a trabajar con nosotros. Venga en un solo acto de amor, aquí será bienvenido. Aquí nosotros tenemos el propósito de construir esta ciudad y de sacarla adelante. Y todos los que tengan iniciativa en ese sentido, aquí serán bienvenidos. Alcalde, hoy estará con nosotros la ministra de Educación, estará acompañándole usted. ¿A qué viene la ministra? Bueno, la ministra viene, está haciendo un recorrido en todo el departamento y hoy viene a posesionar a unos docentes, docentes que ya tienen su acto administrativo de nombramiento, pero vienen al protocolo de la posesión de los docentes. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con la ministra para que algunas peticiones para mejorar las condiciones de los estudiantes, en el sentido que vamos a mejorar algunas aulas, sobre todo en la zona rural, donde tenemos mucha deficiencia, para mejorar el tema del transporte, el tema de la alimentación, el tema de la tecnología. Tenemos muchas peticiones para la ministra y bueno, queremos en ese encuentro, que no va a ser muy largo, sino como de media hora, plantear algunas necesidades para sacar adelante el tema de la educación, porque para nosotros es prioritario, para nosotros es prioritario el tema de la educación. Entonces, bienvenida la ministra y vamos a trabajar ahí de la mano con ella también. Bueno, estaba con nosotros el alcalde de los Maicaeros, José Carlos Molina, recordarle que estamos en la institución educativa número 11 con la campaña Construyendo Ciudad con la Familia. Pero bueno, les comentaba al inicio del programa que están los padres de familia, de todos los estudiantes, los niños, niñas, adolescentes, y son ellos los que han venido hoy como receptores a recibir este mensaje que trae el alcalde. Estoy con Carlos Rodríguez, padre de familia. Quiero preguntarle, Carlos, ¿qué le ha parecido esta campaña que hoy trae el alcalde de los Maicaeros? Sí, con los buenos días al pueblo de Maicaos. Para mí me ha parecido excelente la iniciativa que ha tomado el señor alcalde. Puesto de que los jóvenes hoy en día no respetan, se ve mucha delincuencia, en fin. ¿Cuánto añoro yo esos tiempos que mis padres cuando me inculcaban el bien? Pues, a ellos les agradezco intensamente la forma de educación que me dieron, que hoy día se la he transmitido a los hijos míos y a todos los niños que yo pueda recomendarles ciertas actitudes, pues, porque los buenos somos más. Allí estaba, nos despedimos compañeras, allá dice a Mayra, Sebastián en controles, muchas gracias por regalarme este espacio para transmitir lo que estamos hoy viviendo aquí en la institución educativa número 11. Bendiciones, ahí está la señora Yolima Loaiza, directora del hogar geriátrico, el abuelo de las barbas de maíz. A ella, bendiciones, buenos días, continúen el estudio, chicas. Muchísimas gracias a Jennifer Orozco desde la institución educativa El Carmen. Se trabaja por la niñez, se trabaja por la juventud, pero también se trabaja por el adulto mayor. Es por eso que hoy está con nosotros Yolima Loaiza, directora del hogar geriátrico, el abuelo de las barbas de maíz. Buenos días, señora Yolima. Muy buenos días, Mayra Alejandra. Buenos días, Yaisi Muñoz y a toda la comunidad maicaera. Gracias por esta oportunidad que me regala para poder hablar de la institución en la cual yo pertenezco, el hogar geriátrico, el abuelo de las barbas de maíz. Es una institución hermosa, maravillosa, que desde ahí se trabaja en el accionar social para el adulto mayor. Con el corazón se trabaja y cuando nosotros servimos con el corazón, Dios premia siempre ese gesto. ¿Cuáles son esas actividades, señora Yolima, que se están llevando a cabo? Mira, Yaisi, nosotros trabajamos los 365 días del año con el abuelo. Nosotros tenemos las herramientas. La administración nos asigna un equipo humano para trabajar. Ellos tienen alimento. Tenemos las otras instituciones como Casa de la Cultura, Deporte. Nosotros nos vamos vinculando a esa programación y el abuelo tiene su atención. De igual forma, la sociedad maicadera nos apoya, instituciones educativas, instituciones religiosas. Ahí tenemos la parroquia El Carmen, liderado por el padre Rogelio. Él en su formación pastoral también nos acompaña en la parte espiritual del adulto mayor. Nosotros vamos articulando y dándole esa fortaleza al adulto que se encuentra residenciado en nuestra institución. Ese mensaje lo ha dicho nuestro alcalde José Carlos Molina. Entre todos vamos a lograr ese maicao que tanto queremos y nos merecemos. Pero, señora Yolima, cuando a usted le llaman y le informan acerca de un abuelo que necesita de esos servicios, ¿cómo entraría ya el hogar geriátrico a actuar? Bueno, actuamos de esta manera. Se hace la búsqueda activa cuando nos informan de un adulto mayor. Cuando el adulto mayor inmediatamente nos trasladamos a verificar las condiciones del adulto mayor. De ahí, el segundo paso es restablecerle sus derechos al adulto mayor que esté en abandono. Esa es una búsqueda activa que realizamos. Nosotros estamos inmersos en nuestro plan de desarrollo de nuestro alcalde. Y ahí estamos con ese muro de apoyo para el adulto mayor. Cuando nosotros nos hablan de hogar geriátrico, a veces tenemos como que un mal concepto. Es por eso que hoy la doctora Zayret Gómez, trabajadora social de la IPS Medicer, nos viene a dar su testimonio. Buenos días. Buenos días, mi querido municipio Maicao. Mi nombre es Zayret Gómez, trabajadora social de la IPS Medicer. En realidad, me llevó una impresión porque tenía un concepto errado del hogar geriátrico. Me llevó una impresión al darme cuenta que el trato hacia los abuelos es excelente. Noté que la coordinadora se esmera por el bienestar de ellos. Y yo como trabajadora social estaba con la inquietud, quería darme cuenta. Me di cuenta de que en realidad el trato es lo máximo. Y nosotros como trabajadoras sociales estamos para velar por el bienestar de la comunidad. Y estamos contentos con todo ese trabajo que lleva la doctora Yolima. Y la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde José Carlos Molina, por supuesto. Testimonios que da el hogar geriátrico también la señora Yolima Loaiza, quien hace ese trabajo con el corazón por todos nuestros abuelos. Siempre lo hemos dicho a través de Maicao, Más Progreso, Mejor Ciudad, el adulto mayor, nuestros abuelos, nuestro mayor tesoro. Su mensaje para todos esos abuelitos que a esta hora nos escuchan. Bueno, un mensaje importante, la vejez. La vejez es un ciclo de vida hermoso, maravilloso, que Dios nos da la oportunidad de tenerlo. Invito a las familias que sean más comprometidas con el adulto mayor. Enseñemos a nuestros hijos el respeto, el valor del adulto mayor. Y le aseguro que no habrá abuelos en abandono. Muchísimas gracias, nos despedimos. Maicao, Más Progreso, Mejor Ciudad. Anayahuat, Sechia.